para cortar los engranajes de contrachapado lo más importante es conseguir un buen dibujo de los engranajes que necesitemos si vamos a la página web de Matías www.woodgears.k bajamos un poco y tenemos un útil generador de engranajes hacemos clic en el enlace y vamos directos al generador de engranajes en inglés y si hacemos clic aquí arriba en Spanish vamos a la página traducida al español si hacéis clic aquí en mi nombre podéis ir a mi página web enredandonogaraje.com pero ahora vamos a dibujar un par de engranajes, quiero uno con 10 dientes le voy a poner un agujero de 10 milímetros, aunque esto no es importante lo voy a hacer más grande, aumentando el paso circular hasta 20 milímetros y hago clic a la derecha, en ver centro, para tener el punto exacto donde taladrar el agujero para el eje más tarde y si quiero dejar el engranaje más bonito le hago clic en ver radios lo imprimo y ahora dibujo otro engranaje, con el mismo paso circular y el mismo ángulo de contacto, pero con 10 dientes y hago clic en print years, para imprimir también este engranaje escojo la impresora e imprimo, Matías a veces nos avisa de que las impresoras pueden tener una distorsión entre las medidas que dibujan en vertical y en horizontal, pero yo no me voy a complicar imprimo los dos engranajes y los utilizaré tal cual salen, los recorté del papel y los pegué al trozo de contrachapado con pegamento para papel y con mi sierra de calar de mesa corto los engranajes empiezo recortando el exceso de contrachapado, a 1 o 2 centímetros del engranaje y corto la parte superior de todos los dientes si quieres puedes ver en mi canal de youtube como hice esta sierra ahora corto la forma de los dientes, la parte inicial la corto sin problemas, pero no puedo cortar las curvas en la parte interior del diente elimino todo el material que puedo y ahora retoco la curva de los dientes y retoco también la base del hueco entre los dientes solo tengo que repetirlo con todos los dientes de los engranajes para ser mi primer engranaje creo que queda bastante bien a la hora de cortar la parte superior de los dientes, creo que es mejor dibujar antes estas líneas que me servirán para guiar la hoja de corte a medida que la aproximo a los dientes así puedo guiar mejor la hoja de corte hacia la parte superior del diente se hace difícil cortar si el papel se despega así que tuve que volver a pegarlo en algunas zonas la hoja de corte tiene un pequeño baile a los lados mientras no se inicia el corte así que para ser preciso tengo que tantear un poco el inicio de los cortes ahora viene la hoja de corte a los dientes Ahora podría cortar los radios, pero no me voy a complicar. Los cortes quedaron bastante limpios, pero con una lima recta los limo un poco, intentando seguir la forma del diente. Y limo también un poco las dos esquinas en la parte superior de los dientes. Ya sólo me queda comprobar qué tal engranan los dos engranajes entre ellos. Le estaladro un agujero guía. Marco la posición donde irá atornillado uno de los engranajes en ese trozo de contrachapado. Coloco el otro engranaje en su posición, y con mucho cuidado de no moverlos marco la posición donde atornillaré el segundo engranaje. Y taladro los dos agujeros guía en las marcas. Los mismos tornillos con los que sujetaré los engranajes me sirven de eje de giro, ya que los engranajes deslizarán en la zona lisa de estos tornillos. Como los tornillos son largos, les meto otro trozo de contrachapado detrás. Y un simple clavo me sirve de manivela de giro. Y... ¡Ups! Parece que hay una zona donde se enganchan. Pero creo que si limo aquí será suficiente. Rebajo un poco el grueso de este diente donde lo tengo marcado. Y vuelvo a montar el engranaje. Y ahora sí, ahora funcionan bastante bien y sin engancharse. Tienes todos mis vídeos de carpintería y bricolaje en mi canal de Youtube. Gracias por ver el vídeo, si te gustó no te olvides de suscribirte para no perderte ninguno. Gracias. 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 Gracias por ver el video